Cónica Melo dejó claro que la nueva jueza de Masterchef Celebrity Colombia, Adria Marina, no figura entre sus personas favoritas, arremetiendo en contra de ella por un detalle poco agradable en su plato, dando a entender que por culpa de la mexicana su preparación recibió críticas. La actriz logró abrirse paso en el top 10 del programa, sorprendiendo a muchos de los televidentes, incluso a sus compañeros, por haber logrado esta hazaña, con muchos indicando que no cuenta con las habilidades culinarias necesarias para llegar a esta posición dentro del reality de cocina. Muchos usuarios de las redes sociales también han manifestado su descontento por el logro de la colombiana debido a que, según muchos, merece estar afuera de la competencia no solo por su destreza, sino por su actitud, que suele ser del agrado de muy poco. Y si bien la actriz se ha destacado y se ha estado desenvolviendo con sus preparaciones, en el episodio más reciente de MasterChef Celebrity, presentó una dificultad en su preparación al preparar un plato con una mayonesa que no emulsionó, algo que los jueces no dejaron pasar. Por su parte, Jorge Raus le dijo a Connie Camelo, a mí una mayonesa cortada me raya la cabeza, me raya más de la cabeza que usted la ponga en el plato. Una mayonesa tiene dos estados, emulsionada o cortada, no se corta de repente. Aria Marina también criticó la preparación de la colombiana mostrando su descontento por la emulsión de la mayonesa y por el hecho de haber troceado la albacea al punto de que terminó oxidando la preparación. En el mismo clip se puede escuchar a la colombiana asegurando que Aria Marina sería la responsable de su emulsión debido a que fue ella quien le dio la receta e incluso le recomendó cómo intentar salvar su preparación antes de entregar un plato. Connie dijo, parece fácil, seguramente para ella, pero su mayonesa nunca crece. La que ella me propone, perdí un tiempo valioso, estoy muy aburrida, eso me pasa por hacerte caso, querida Aria Marina. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan de esto?